Wow, es que es entrar aquí y ver todo esto, este alboroto Eh, ¿qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo Bueno, ey, loquitos, loquitas, loquitos, en un replay en directo de 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 esto, ¡Ah! De Slugger Out, obviamente Y estoy viendo bastante LOL, cosas así, muy Muy, muy, fusiones, nocturnas Esto es lo mismo ¡Wow! Tomate Megamorfo, cien mil Bueno, estas obviamente Electroshock, Megamorfo Y Machacadora, de modo buscababosas, así que la voy a buscar chicos Pero no hoy, obviamente, vamos a hacer el modo historia Este es el vídeo que voy a subir, porque está muy cool esto, eh Es la pericuela chicos Este vídeo ya lo voy a subir, pero ahora vamos a hacer un poco el modo historia Que no hemos acabado con este juego, ni mucho menos Vamos a seguir Y bueno, pues vamos a terminar con este juego Y cuando terminemos con este juego Eh, cuando, cuando terminemos este juego Seguramente ya haya el modo historia, ¿vale chicos? Del otro A subir el riesgo Voy a enseñarte a esta máquina como es un verdadero tirador Vale, vamos a ver Vamos a ver esto Hay que cargar todo Es que no es como en el Slugger Out 2 Y he estado mucho más tiempo jugando en el Slugger Out 2 Que al Slugger Out 1 Como podéis ver, tengo nuevas Slugs Es Macrobaker Y todo el rollito Esta Macrobaker Como podéis, mira, 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 mira Como se lo come todo Jopi Y se hubiera metido unos tíos Se hubiera comido una, una tío Lo siento Vamos a recargar aquí la vida Eh, un poco de congelador Vamos Eléctrica Eléctrica No, no, no Vale, vamos a igualarlo Curación Vale, vale Vamos a ver esto Vamos Si escucháis a alguien que habla es mi madre No sé Es que está hablando ahora en estos momentos Y tiene que hablar y ya está Vamos Vamos Tiene que comer unas cosas Unas cuantas Unas cuantas opciones, tío A ver A nivel 2 tiro ya Electro Electro Shock Porque no puedo más tolerar esto Lo bueno es que de aquí Es que La congeladora puede que no valga Lo que vale en el Slugger Out O sea que cuando vale 2 Pues en verdad que cuando vale 2 Cuando está recargada 2 Vale 1 Y en el Slugger Out 2 Cuando está recargada 2 Vale 2 Como tendría que corresponder Y esto me di cuando era pequeño O sea que imagínate Todo lo que va a tener que costar Bueno ya estamos Ya hemos ganado Vamos a hacer otra partidita Estaba aquí mirándome un poco también la serie Es el acterra ahí Vale Desafío Aceptado Y nos tiramos Monedas En las monedas es lo más importante A cenar A cenar A cenar Vamos a hacer con el chef este Zombie No muchas gracias La sopa de sesos No me sienta del todo bien A mi tampoco me sentaría tan bien A mi tampoco me sentaría tan bien A mi 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 Mucho más daño Vamos Vamos que el impacte Vale 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 Ahora vamos a darle con el Eritro Shock Ahora Vale 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 Recarga Macro Baker Vamos 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 Es que Vale Vale Me va a lanzar la grande Y eso es muy negativo Muy Muy negativo Vale 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 Me la como Pero tú te vas a comer esto amigo Oh Vale Venga va Recargamos Y cuando recarguemos Vamos a rematar Con la última Slack De todas Estaba ahí pensando Subo Slack it out No subo Slack it out Subo Slack it out No subo Slack it out Pero después me vi un poco Los vídeos Y Bueno Estaban apoyados Había algún que otro Dislike Del El de siempre Sabes Pero bueno Yo a mi me da igual Los Esas tonterías Sabes Voy a disfrutar Esto amigo Lo voy a disfrutar Y perde Y ganamos la partida Uff Esto no pinta bien Será mejor llegar hasta el fondo del asunto Antes de que alguien salga herido Esa Eso es algo muy bueno Eh Dileysheim Recargamos Y nos dan un poco de monedas 86 monedas Como siempre En la otra Ay de verdad Tío que pisados con los anuncios El contragolpe Vamos a hacer Es que hoy estamos muy productivos Hoy hacemos un montón de De capítulos Si tengo mucha toz Es que Ey tú no eres un zombie Y esa es la razón por la que te voy a quitar Esas slacks Y esa arma Eso ni de guas Esto no te vas a quitar No me vas a quitar Ninguna slacks amigo A ver vamos Disparándole todo El tío No va a entender nada De lo que De lo que Disparamos al tío Va a decir Madre mía Willex Pero Este tío Como Como que juega Como que Como que me está ganando Pues amigo ¿Sabes por qué estoy ganando tanto? Porque soy Eli Shane Y no existe un Eli Shane Como yo ¿Vale? Vamos 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 chicos Vamos 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 aquí Vale Venga va Electroshock Macrobaker Le tiramos Todo esto Vamos 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 Tiramos Esta La Burpee Vamos Bueno no pasa nada No pasa nada chicos Vamos a ver Vale Electroshock Otra más Y otra más Y esto sería El final del amigo Snitch Snitch Y ya está Snitch Nintendo Switch Siete minutos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Overback Una nueva Slack Desbloqueamos A ver si así se puede comprar o no Vamos a ver Vamos Uy nos dan 100 monedas de oro Esto no se ve todos los días Bueno ya le dejamos Que en mucho Mucho tiempo ya Hemos hecho como 4 episodios 3 caso Bueno 4 gols 3 4-3 peleas Vamos a ver ¿Cuál es la que podemos comprar? En Granada La podemos comprar Terror Bueno no podemos comprar todavía Tenemos que desbloquear todavía Aquabake tampoco Overback ¿Cuánto es? 2.000 Bueno la podríamos comprar A ver que hace Overback Cree un túnel de viento Que permite que tus babosas Golpeen más rápido El adversario Bueno No me acuerdo Carnera es muy buena Es muy buena Carnera O sea Muy buena Pero como os No sé si os acordáis Pero desbloqueo Esta Slack Punzante Es muy buena Esta Slack Y bueno Ya la mejoraremos Y ya en el próximo episodio Ya extraeré algo Mucho más fácil De usar Espero que te haya gustado Deja tu like Suscríbete Para más No sé si os acordáis No sé si os acordáis